El año dos mil cinco trece de noviembre es una fecha muy difícil de olvidar Principalmente para toda su familia que lo esperaba de aquel viaje regresar Esta vez Diosito ya no le dio licencia con su familia pasaré esa navidad Hoy le tocó a la sierra filo de caballos Esta desgracia que no se podía esperar Pero sin duda José Luis piso la raya Solo un milagro de Dios lo podía salvar Era imposible escaparse de la muerte Para robarle lo tenían que matar Pa' su desgracia de los que lo asesinaron Esta vez no traía dinero en su poder Su camioneta se la desaparecieron A él lo enterraron y se echaron a perder Desde Reynosa, Monterrey y hasta Guerrero Y a José Luis se conocía los caminos Como explicarle a José Lito que su padre Lo traicionaran quienes fueran sus amigos Pero pagaron con la misma que lo hicieron Aquella bola de cobardes y malditos Adiós mis padres y a toditos mis hermanos Siempre los quise con todo mi corazón Solo una cosa les encargo a mi familia Que no se olviden visitarme en el panteón Ya no estén tristes porque ustedes están conscientes Que me quitaron la existencia sin razón Nadie es estable en esta vida, eso es muy cierto Pero es muy triste esta tragedia lamentar Los armadillos de la sierra te recuerdan Y hasta tu tumba te vinieron a cantar M.L.B. Music, el original Con una super melón En la cintura bajada Y en una troca del año De todo bien arreglada Al contra Enrique Galarza No le busquen porque le haya M.L.B. Music, el original Nació el día quince de julio Del año setenta y dos Cuando el pollo va a ser gallo Se le mira el espolón Por las buenas es un hombre Que le sobra corazón M.L.B. Music, el gavilán Su pueblito Fue quien lo viera nacer Municipio de Cerrito De San Luis tenía que ser Aunque ahora radica en tenga Algún día piensa volver Y un saludo a toda mi gente de Cerritos Y arriba San Luis Potosí, primo Con ganas de superarse La línea logró cruzar Y al término de tres años Volvió a su tierra natal Pero por unos problemas Se tuvo que retirar Para lograr lo que tiene Trabajo con tanto empeño Gracias a Dios Gracias a Dios el amigo Hizo realidad su sueño Le gusta escuchar corridos Pero con grupos cierreños M.L.B. Music, el gavilán Su familia es lo primero Lo sabemos sus amigos Como extraño a mis hermanos También mis padres queridos Que toquen doble rodada Pero con los armadillos M.L.B. Music, el gavilán 24 de marzo Un jueves por la mañana Año 2006 pasado Esto sucedió en Atlanta Le cayeron a su casa Al señor Abel Aranda M.L.B. Music, el gavilán Venía llegando de un viaje Dicen que de Nueva York La manteca guarda dorado El que conduce al señor Lo tomaron por sorpresa Disparándole a traición M.L.B. Music, el gavilán Nunca se identificaron Que eran del FBI Pensaban que era un vagón Por eso trató de huir El señor Abel Aranda Del grupo Los B.I.D. La radio de Atlanta, Georgia También la televisión Pasó por primer impacto Pasó por primer impacto Esta movilización Pues tronaron más cantones En la gran operación M.L.B. Music, el gavilán Después de esta polvadera El dinero se perdió Y Abel con otros amigos Ya se encuentran en prisión Y el negocio sigue estable Aunque ya no esté el patrón M.L.B. Music, el gavilán La raza que es muy chaca Aunque ya no estén aquí Pues causó ruido en Atlanta En Houston y Tennessee Tu espacio musical preferido M.L.B. Music Hecho en México El pariente Nació en Estados Unidos 10, 30, 79 Peche en que nació Menito Hijo de buen Gallo el pollo Tenía que salir Gallito Tenía que ser de Guerrero De allá de Tlacotepe Su padre Abel Figueroa Está muy orgulloso de él También de todos sus hijos Romaldo, Efraín y Abel Traer los mejores carros Era su grande ilusión Desde los 17 años Trabajó en la construcción Pero no le vio futuro Y cambió de profesión Y un saludo Pa' toda mi gente De la sierra, primo Y arriba Filo de caballos Y Tlacotepe Puro pa' adelante Sabía que no sería fácil Poder realizar Sus sueños Por eso empezó a vender Lo que a muchos Quita el sueño Ahora Greñas Es el jefe Y de un gran negocio El dueño Porque trabaja derecho Sus negocios No se acaban Sus vicios Son las mujeres Los gallos Y la jugada Siempre le gusta Siempre le gusta Lo bueno Y lo regular Le enfada Con su sombrero De astilla Y en una expedición Negra También un Crashler 300 Para pasear A sus nenas Y si alguien Quiere hacer Business En Dalas Busquen Al Greñas La historia de un mexicano Yo les voy a relatar Que de estos Hay muy poquitos Se los puedo asegurar A la edad de 15 años Junto con otros amigos Con grandes aspiraciones Con grandes aspiraciones Emigro a Estados Unidos Dejar a sus padres queridos Le causaba gran tristeza Cruzó por ciudad Acuñar Y llegó hasta Irving Texas Hilton Restaurante Y hotel Donde empezó a trabajar Y en el año 88 Papeles pudo arreglar El año 94 Se metió a la construcción Donde le ha ido muy bien Y le da gracias A Dios Para arreglar su familia Se convirtió en ciudadano Ahora es American City 100% mexicano A más de 60 agentes Ahora trae supervisando En Florida Sus negocios Cada día van prosperando Quiere mucho a su familia Con todo su corazón Pero Sandrita Guzmán Le hizo perder la razón En puro carro de lujo Muy tranquilo se pasea Atendiendo sus negocios Lo miran por donde quiera Aunque ahora tiene dinero No se olvida de su tierra A veces el té no lo apacen Iguala y cuerna vaca Y en los Estados Unidos En Chicago mueve vacas Pero no son de zacate Porque allá no tiene vacas De niño no tuvo nada Porque nació en la pobreza Pero ahora que tiene en todo No presume de riqueza Y ha sido y siempre será Del negocio La cabeza Y un saludo Pa' mi compa Chucho de la Sancha Y arriba te lo loapan Puro pa' adelante Primo Para tener lo que tiene Su trabajo le ha costado Va y viene Estados Unidos Aunque es indocumentado Seguido lo ven En Houston En California Y en Chicago Le gustan las emociones Ya se acostumbró al peligro En puras fiestas privadas Le gusta escuchar corridos Con música que le gusta Sin faltar los armadillos El primo manda un saludo A su pueblito querido Prontito va a regresar Ya lo tiene prometido Santiago ya lo espera Porque sabe que es cumplido Tu espacio musical preferido MLM Music Corría el año del 90 Cuando un amigo emigró En busca de un buen futuro La pobreza lo obligó Y a los Estados Unidos Gracias a Dios Él llegó Con la ayuda de sus tíos Él empezó a trabajar Junto a su esposa querida A quien ama de verdad Ganando muy poca lana Pero logró progresar Cuando más feliz estaba La noticia le llegó Que mataron a su hermano Y a México regresó Sus pobres padres queridos Gran tristeza les quedó Al lado de sus hermanos A Texas él regresó Sus padrecitos queridos Les dieron su bendición Apolinar es un hombre Que tiene un gran corazón La vida le dio sorpresas Que no pudo imaginar Ahora tiene su granjita Que bien sabe administrar Sus pericos y sus gallos Que bien se escuchan cantar A su compadre Adrián Sánchez Y familia Carvajal También a los Abelardos Yo los quiero saludar Tito Gutiérrez su nombre Compadre de Apolinar El que nace con talento Desde niño lo demuestra Porque siempre ha combinado El valor e inteligencia Es un gallo michoacano De la dinastía sierra Él ya tenía once años Cuando conoció a su padre Le dijo me voy pa'l norte Quiero la suerte rifarme Y aquel señor se burlaba No sabía que él era grande Les dijo mate en un chivo Pues mi hijo se va pa'l norte Y el niño solo escuchaba Con pensamientos de hombre Y a otro día por la mañana Ni rastro dejaba el joven Él se vino como pudo Y llegó hasta la frontera Y le dijo a un buen coyote Pásame para otras tierras Enséñame a trabajar Te despido cuando pueda Pero le cayó de gracia Pensó que estaba jugando Y le enseñó los caminos Donde estaba trabajando Y al correr de pocos días Hasta le salió pagando Ahora se metió a lo grande De los negocios pesados Carga dinero a montones Y no piensa pagastarlos Paseando con chulas hembras Y sus troconas del año Humberto Sierra García Por el pelón ha podado Él con su hermano y sus primos De veras se la han rifado Y son del rancho del Saus Municipio de Huétamo Desde Huétamo salieron Con rumbo hacia Houston, Texas Eran Antonio y Rosita Una bonita pareja Llevaban a su pequeño A conocer nuevas tierras Antonio era un traficante Que se la sabe a rifar El vicio tenía aferrado De cocaína y demás Dijo que para el camino A la tetera y becha Llevaban muy poca suerte Varias veces los pararon Pero al llegar a Reynosa Del niño los separaron Ahí sucedió la desgracia Que nunca se imaginaron El niño empezó a llorar Como estaba pequeñito Pequeñito Y a un judicial federal Le fastidiaba el niñito Agua le echó a la tetera Y se la dio a la tetera Y se la dio al pequeñito Y se la dio al pequeñito Los llamó pa' despedirlos Ya los había revisado Pero cual fue su sorpresa Cuando llegaron al carro Vieron al niño inconsciente Después murió de drogado Música En prisión hay tres personas A causa de este delito Se encuentran dos michoacanos Los padres del pequeñito Y un judicial inocente Música Paga también lo que hizo Al palenque rondaba la muerte Mientras los gallos se desgollaban Los galleros apostaban fuerte Y la muerte su plan estudiaban No venía por el rojo ni el verde Sino por alguien más que pesaba Música Terminó la jugada de gallos Y empezó a retirarse la gente Cuando Chuy Espinosa salía Alguien le totoqueaba la muerte Por la espalda le llegó ese día Y murió sin poder defenderse Música No era fácil llegarle de frente Ya las pruebas se las había dado Era gallo de tierra caliente Al peligro estaba acostumbrado Como no iba a ser hombre valiente Si era cien por ciento michoacano No se sabe por qué lo mataron Se sospecha que fue por envidia Porque Chuy Espinosa era grande De repente se fue para arriba Y pues ya no podían con el hombre Por eso le quitaron la vida Música Su pasión en la vida los gallos Y también las hermosas mujeres Y se digan los carros del año El dinero le daba placeres Cada rato jalaba la banda Pero siempre cumplía sus deberes Música Adiós compa Jesús Espinosa Tus amigos jamás te olvidamos California, Jalisco y las cruces Los terrenos que juntos pisamos Y Michoacán se le cocina parte Un saludo de tus siete gallos Música Odia Jango Odia Jango Odia Jango Odia Jango Odia Jango Odia Jango Odio 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 Jango Orio Jumbo Orio Jumbo